El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que la bancada del PAN está lista para sumarse a una convocatoria por parte de la Federación para hacer frente al clima de violencia que se vive en entidad. El secretario de Gobernación anunció que haría una mesa política en nuestro estado con los principales actores políticos para poder ver cómo resolvemos los problemas de Michoacán. Yo quiero decir que nosotros estamos puestos, Acción Nacional está listo y a la espera de la formalidad de este anuncio, que también quiero decir que es el único lugar en donde se hizo y en ningún otro lado lo ha mencionado ni retomado. En este contexto, reiteró su llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que acuda a la entidad a atender la situación que enfrentan diversos municipios en el estado, lo anterior luego de la jornada de violencia vivida en Michoacán. Lamentamos nosotros esos hechos y más porque se trata de un municipio que está siendo gobernado por Acción Nacional y pues eso nos hable doblemente solidarios. Nosotros lo que hacemos es un llamado nuevamente al gobierno federal para que refuerce su estrategia de seguridad, que puedan evaluarla y ver los resultados que se han obtenido con ella y nuevamente hacer un llamado a que el presidente Enrique Peña Nieto ya venga a Michoacán, venga a solidarizarse, venga a poner orden. Ante la condición que enfrenta el edil de la región de los Reyes Michoacán en donde se dieron enfrentamientos, indicó que sostendrán encuentros y mesas de trabajo para ofrecer su respaldo al municipio. No tengo los detalles porque, reitero, no he tenido comunicación aún yo con el presidente municipal, seguramente en el transcurso del día lo haremos. Ese y otros temas, nuestro vínculo de comunicación es el comité estatal y bueno, pues hacemos mesas de trabajo también en donde está presente el coordinador de alcaldes. Sin embargo, por la gravedad del tema y la importancia del asunto, nosotros hemos, bueno, tendremos comunicación con él el día de hoy para ver precisamente en qué podemos nosotros reforzar para poderlo respaldar. Sostuvo que uno de los temas principales para los diputados del PAN es la inseguridad. Hay muchas carencias, hay muchas necesidades por parte de los municipios. Sin duda alguna el tema de inseguridad es lo que marca nuestras agendas cuando tenemos reuniones los diputados y los alcaldes, obviamente a convocatoria del presidente del partido. Y otro de los temas difíciles es el de lo que ustedes saben, que hemos hecho público en cada momento, los recursos que les adeudan a los municipios. Los integrantes de la bancada del PAN solo estarían en espera de la convocatoria que hiciera el secretario de Gobernación para generar un pacto social en el estado de Michoacán. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.